Vamos a ver que tiene los 10 marcos. Este proyecto de vida empezó desde hace 13 años para Reinaldo Guzmán. Sus inicios fueron capturando enjambres de abejas en el campo. Y ahí con muchos sacrificios y esfuerzos hemos logrado crecer un poco. Una pequeña empresa familiar y ahorita ando ya 600 colmenas. Hay producciones anuales que sacamos 70 hasta 80 horas de miel. La venta de miel está ubicada en el sector del Papaturro del departamento de Boaco. Si quiere barril, si quiere bidón, si quiere galón, media, nosotros le vendemos. Pero nuestro mayor comercio es por barril y bidones. En barril le vendemos a una empresa y el balde lo vendemos a la cubeta, a quien venga a comprarnos aquí. Este emprendedor es generador de empleo para otras familias. Algo de cera, algunos materiales y también he comenzado un pequeño proyecto sobre cabro, producción de leche de cabra. Y tenemos unas 10 cabras productoras de leche. Hay cabras que dan hasta 3 litros de leche. Con otros proyectos por ejecutar, la meta de Guzmán es seguir produciendo más cantidad y diversificando sus ingresos económicos. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.